En este país tú consigues dinero y fama sin estudiar, pero sin delinquir de tres maneras. ¿Cuáles son esas? Siendo urbano. Siendo cantante urbano, específicamente dembow, porque es más fácil, haciéndote un influencer o creando un OnlyFans. Que regularmente los influencers son mala influencia. Bueno, esa es la opinión suya. O creando un OnlyFans. El OnlyFans no nos preocupa tanto, porque es simplemente tu integridad física y moral. Es lo que tú vas a vender. Exacto, y eso no nos afecta a nosotros a modo directo. Sin embargo, si con tu mala música y con tu mal comportamiento en las redes, afecta a la sociedad. Con el mensaje negativo que se le lleva a la juventud, sobre todo. Sí, pero la mala influencia de los influencers o el OnlyFans. Yo creo que la mala influencia, porque el OnlyFans hay que pagar. Claro. Y tú te desnuda para un grupo X. Exacto, para alguien que paga porque quiere ese contenido y es algo como privado lo que se dedican a eso. Pero al final algo que es algo que cada quien que lo hace puede hacerlo porque ese es su derecho. Lo que quiero presentar ahora es lo siguiente. Miren a esta chica como sale en el puente a la 17, haciendo, entorpeciendo la ciudad, el tránsito, bailando un dembow. Mala influencia. Ella hace eso para hacerse viral, para que la entrevisten en algunos programas que ya ustedes conocen, que llevan a todo el que ha dicho cualquier sandeces en las redes sociales. Así es. Pero aquí lo que falta es régimen de consecuencias. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Como dice Sergio Vargas, pregúntamelo otra vez. ¿Por qué, Gerard? Porque ese mismo caso pasó con Nato Flow. ¿Sabe quién es Nato Flow? No lo conozco. Nadie sabe quién es Nato Flow. Y es un joven que en el mismo puente de la 17 salió en pañales. Recuerdo. Hace dos. ¿Lo recuerda, señor Bosch? Sí, señor. Aquí está. Ponga el de Nato Flow. No, pero bueno, al aire. Ahí está. La uno, la uno. Miren, miren, miren este video. Miren este video. Un par de respeto. Repeto. Agarrar al Nato Flow y meterlo preso. Nato Flow salió en pañales, duró horas presos, pero fue a los principales programas de plataformas digitales y lo entrevistaron. Incluso hizo esta fiesta. Pero los malos son los programas que le dan oportunidad para destacar todas esas barbaridades que cometen estas presas. Te voy a dar 4 mil pesos para que diga el nombre de ese programa. Vámonos. Y ese es el programa. Gracias. 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 Gracias.